En horas de la noche, la tranquilidad del sector comercial se vio truncada al registrarse un conato de incendio en un asadero de carnes ubicado frente al terminal de Copetrán. Esta situación generó pánico en las personas presentes en el lugar. Al parecer, la falta de mantenimiento de la chimenea del asadero sería la causa de la emergencia que pudo apagarse gracias a la rápida acción de los propietarios, junto a la colaboración de la comunidad del sector, en la que fue necesario el uso de más de cuatro extintores para poder extinguir las llamas en su totalidad. Las autoridades realizan un llamado a la comunidad del puerto petrolero para que realicen de manera frecuente las debidas revisiones y mantenimientos de sus negocios y de esta manera evitar que emergencias como esta se vuelvan a presentar.